Eh, chicos, ¿dónde estamos? Nacho, ¿no te acuerdas? Estamos en nuestro nuevo trabajo de gasolinera ¿En la gasolinera? ¡Estamos trabajando aquí! ¿Por qué hemos elegido el turno de noche? ¡Espera! ¡Un cliente! ¿Qué está pasando? Era el turno que más dinero nos pagaban ¿En serio? Oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué está aquí la televisión? Pone que hay reportes de alienígenas y ovnis ¿Qué? Creo que es una emergencia No sé, es algo que dicen las noticias, pero siempre dicen cosas de esas Bah, no les creo ni nada por el estilo ¡Hola, señor! Bueno, quiero atenderte ¿Qué es lo que va a comprar hoy? ¡Espera! Creo que necesita ayuda, Nacho Sí, hay que ayudar al cliente ¿Qué necesitas? Creo que tengo que pasarle las patatas y la bebida ¿Ok? Voy a usar la caja por aquí Genial, pues aquí lo tiene, señor Disfrute de su día, buenas noches ¡Hasta luego! Qué tipo más raro, en verdad, ¿no? ¿Qué hace tan de noche? No lo sé, yo nunca hubiese aceptado este trabajo ¡Ha sido toda culpa tuya, Abby! Oye, pero que nos pagaban más, Nacho Ya veo, bueno, parece que ha llegado un nuevo cliente Oye, ¿no veis que tenemos como demasiadas cosas por aquí por las estanterías? ¿Y nadie va a echar gasolina o qué? No me desaparece, solo vienen a comprar papitas fritas En fin, esto no me da muy buena espina ¡Ay, qué asusto! Hay aquí un martillo, como una cosa de ovnis ¡Qué raro! Parece que esta gasolinera está ambientada en ovnis Oye, señor, por aquí no se puede comprar nada ¿Dónde va? Creo que va al servicio, Nacho Luego te toca limpiarlo a ti ¡Qué asco! Pero aquí podemos entrar ¡Ah! ¡No quiero entrar! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Pero no le mires! ¡Oh, no! ¡Ese se va a chivar a nuestros jefes y nos van a echar del trabajo! Bueno, parece que ya salen Entonces, ¿qué es lo que quieres comprar ahora? A ver, ¿quién usa la caja registradora? ¡Aciéndole tú, Abby, por favor! ¡Que no haces nada! A ver, ¿qué necesita usted, señor? Unas papitas y una bebida, ¿verdad? Sí, es lo que necesitábamos ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡No puede ser que nos paguen a todos por igual y sea yo lo único que trabaja aquí! ¡Oh, bueno, Nacho! ¡Pero te aguantan! ¡Yo prefiero hacer el vago! ¡Ay, ya veo! ¡Ay, no lo sé! ¡La verdad que me da muy mal rollo esto! ¡Espera! ¡¿Qué es ese sonido, chicos?! ¡Están cerrando! ¡Ah! ¡Pero hay esa luz! ¡Hay una luz verde! ¡¿Qué ha sido ese ruido, Dios?! ¡Oh, no lo sé! A ver si esto de que nos dijeron en la tele va a ser verdad Y hay ovnis, y hay aliens o algo así No creo, Nacho, los alienígenas y los ovnis no existen Pues yo qué sé, ahora veremos Tenemos que agarrar ahora los suministros de la parte trasera y abastecer los estantes ¡Ugh! Este trabajo es horrible ¿Y dónde están los suministros? Esto es el baño, entonces está justo aquí ¡Oh, sí, chicos! ¡Tenemos que agarrar a la cama! ¡Ah! ¡Esperale! ¡Oh, chicos! ¡Esperad! ¡Eso ha parecido haberme visto lo mismo que yo! ¡Oh, sí! ¡Era un alien! ¿Cómo que un alien? No, a lo mejor estamos alucinando Estaba en esta parte de la oficina Espera, chicos, no hay nadie Solo hay un teléfono A lo mejor nos lo hemos imaginado Sí, yo creo eso, ya os he dicho que no existe En fin, vamos a olvidarnos de eso Y vamos a reponer todos los suministros Tenéis que agarrarlo de la caja Y ahora ya tengo esto por aquí, aunque estoy escuchando un ruido Un poco terriboso Tengo cuidado, Nacho Muy extraño Vale, voy a reponer rápidamente esto por aquí Reabastecimiento Y vamos a ver qué es lo que ponemos en la estantería Espera Libros de ovnis Pone, estamos aquí Espera, entonces sí que existen Que habéis reabastecido vosotros A ver, Abby Pon por aquí todo esto Vale, simplemente papitas ¡Eh! ¡Faltan unos suministros! ¡Alguien no los ha cogido! Soy yo, que todavía los tengo que colocar Vale, vamos a ver qué es lo que coloca Papitas, ¿verdad? Nada más de ovnis Menos mal, me ha dado un susto Creo que todos nos estamos imaginando cosas Sí, todo es culpa de la televisión Que nos fría el cerebro Sí, sí, sí Siempre lo digo Sale una cosa de ovnis Y luego empiezas a imaginarte Es como películas de miedo y todo eso Aunque esta música no me gusta ¡Un cliente! ¡Un alien! ¡Un alien! Espera Espera, no Solo es normal, Nacho Buenos días, señor ¿Qué es lo que va a comprar? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿No os parece raro que desde antes Todos los clientes nos piden una Coca-Cola Y unas papitas? No sé, Nacho Supongo que es normal Tendrán sed después de viajar No estoy muy seguro de eso Hola, señor Tiene una cara un poco rara ¿Por qué entras a estas horas aquí? ¡Has visto a ovnis fuera! ¡Dímelo, por favor! Espera ¿Otras papitas y otra Coca-Cola? ¿Y si es un alien el mismo? ¿Oh, podría ser, Nacho? A lo mejor las papitas les gustan a los aliens ¡No lo sé! No creo que tenga nada que ver con eso Bueno, voy a atender al cliente ¡Y listo! Buenas noches Páselo muy bien ¡Hasta luego, señor! Espero que no nos manden ir afuera de la tienda o algo Porque esas luces verdes de antes ya no se ven, fíjate ¿Sabes qué? Deberíamos de terminar las tareas y irnos a casa Sí, ahora tenemos que limpiar toda la tienda Está hecha un desastre Sí, creo que para eso tenemos que escoger por aquí alguna escoba o algo así ¡Oh, fíjate! ¡Por aquí hay una escoba! Vale, tengo que agarrarla y ayudadme Porque ahora tenemos que limpiar todo esto Vale, la basura afuera Hay como seis lugares restantes Vale, yo voy a limpiar por aquí ¡No, vecina! ¡Qué miedo! ¡Odio hacer tarea! Vale, voy a limpiar por aquí todo esto Y quedan cinco lugares ¡Chicos, trabajad, trabajad! ¡Que solo me muevo yo! ¡Eh, que aquí es cosa de todo! Sí, sí, ya veo Vale, por aquí quedan como cuatro lugares más para limpiar Tú limpia ese, Abby Yo limpio este de aquí al fondo Y casi lo tendríamos Espera, hay una máscara aquí Muy extraña Vale, voy a limpiar esto Y solo nos queda uno ¿Dónde está? Creo que nos lo hemos dejado allá al fondo ¡Oh, no! ¡Oh, qué pereza! Tener que andar hasta allí Y el baño también ¡Vamos todos juntos, por favor! ¡No quiero separarme ni un segundo de vosotros! ¡Todos juntos al baño! ¡Ay, qué asco! Antes han usado este retrete Está hecho... ¡Una birria! ¡Ew, yo me voy! ¡Ay, qué más güey! ¡Vámonos! Al menos ya hemos terminado la limpieza Menos mal Espera ¿Están llamando al teléfono? ¿Quién está llamando a gasolinara a estas horas? Pero si es súper tarde ¡No lo sé! Esto no me gusta nada Este es el baño Aquí está la oficina ¡Oh, oh! Aquí está el teléfono ¡Esto es muy raro! Debe ser importante, chicos Vale, voy a responder la llamada A ver qué dice Eh, hola ¿Quién está al otro lado del teléfono? ¡Están aquí! Espera ¿Cómo que están aquí? ¿Y a qué se refiere? ¡Dime algo! ¡No entiendo nada! Hágan lo que hagas Quédate aquí dentro a toda costa ¡Oh, espera! ¿Por qué? ¿Por qué? No creas al gobierno ¿Al gobierno? Pero, pero... ¿A qué se refiere? ¿Por qué no creer al gobierno? ¿Pero qué es lo que quiere decir? Creo que el teléfono se ha colgado ¡No entiendo nada! ¿Nos ha dicho que no creamos al gobierno? ¡Parece que ese hombre estaba loco! Sí, era súper extraño ¿No crees? Entonces deberíamos hacer caso al gobierno O a ese hombre loco Parece que hay ovni fuera Y el gobierno nos lo está ocultando No sé, Nacho A lo mejor solo es manipulación ¡Aaah! 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 Ahora sí Lo habéis visto todos ¿No? Lo habéis visto todos Eso no me lo he imaginado Yo lo he visto Estoy súper nervioso Mira, parecía demasiado real Hay noticias en la tele Hay noticias en la tele ¡Oh, empezaron las noticias! ¡Oh, dice que el gobierno dice que todo eso de los vídeos del ovni y los alienígenas es un engaño! ¡Que en realidad los aliens no existen! No creo, Nacho Yo acabo de ver un alien Sí, y ese tipo nos ha avisado de que no creamos al gobierno Pero entonces, ¿a quién creemos? ¿A un tipo que nos ha llamado a la una de la madrugada en una gasolinera y que probablemente esté loco o al gobierno? Probablemente al tipo ¡Oh, espera! Ahora estamos en la segunda noche ¡Oh, pues no ha pasado nada! Yo creo que deberíamos de creer al gobierno Creo que no hay aliens ¡Hola, señor! ¡Hola, cliente! Parece que en la primera noche estamos seguros nadie más nos ha atacado Espera, para el personal nocturne no llevo tiempo de sacar la basura ¡Oye, el que estuvo por la tarde nos sacó la basura! ¡Oh, qué gente más vaga! ¿Y dice que han cerrado el baño? Como que... ¡Espera! Los que han trabajado por la tarde lo han cerrado, chicos No sé por qué lo habrán hecho ¡Qué raro! Baño cerrado, lo siento Uy, si es por algo de los aliens o algo... ¡Espera! Hay que atender al cliente ¡Corre, Nagar! Hola, señor ¿Qué le pongo? ¿Una papita y un refresco? Siempre piden lo mismo Esto empieza a ser raro Sí, ¿por qué les gustan tanto las papitas y los refrescos? Yo nunca entenderé eso ¿Y si son aliens? No sé, nunca lo descubriremos Espera, acaba de entrar otro cliente Vamos, señor ¿Sabes qué? Voy a espiar a este cliente A ver qué es lo que compra ¿Por qué todos compran lo mismo? Vale, se está metiendo por este pasillo ¡Espera, que no me vea, que no me vea! ¡Cuidado, Nacho! ¡Es un poco raro! ¡Espera, que te va a ver! Lo único raro es lo del baño Deberíamos verificar porque está cerrado Sí, tiene razón Hay como distintos carteles No sé, ¿por qué no los quitamos? ¡Fuera! Hay que entrar al baño Vale, voy a quitar esto de aquí Sí, hay que quitarlo todo Tendremos que limpiarlo, seguramente ¿Estás escuchando ese ruido que viene dentro del baño? ¡Oh, no, ratas! ¡Son ratas! ¿Qué deces? ¡Eso, sí! ¡Mirad! ¡Qué asco! ¡Esta taza de mi rata! ¿Estáis leyendo la pared, chicos? ¿Qué pasa en la pared, Haga? No he entendido nada A ver... ¡Oh, fíjate! Están aquí, creen que... Están aquí, están aquí La tierra está siendo tomada ¡Nunca salgas afuera! ¡Oh, pueden oírnos! ¿Qué? Estos de los daños, chicos No hagáis ni caso No hay ni caso Hay que matar a las ratas ¿Pero cómo? ¿Qué agarramos? No lo sé A lo mejor hay alguna maza O algo así Sí, este martillo Pero sirve para moldear a otros jugadores ¡Cómpralo, Nacho! Así será más fácil Son 99 Robux Y si nos encontramos un alien Por lo menos Tiene algo con el que pegarle ¡Vamos allá! ¡Hay que ir a por las ratas! Ya habéis matado a unas ¿Cómo lo hacéis? ¡Qué asco! ¡Dale! ¡Toma! ¡Tienes que darle fuerte! ¡Es verdad! ¡Hagarte la botín! ¡No! ¡No es cierto! Vale, hay que dar a las ratas Llevamos ya 6 de 8 7 de 8 Y la última fuera de aquí ¡Vale! ¡Genial! ¿Cómo han entrado aquí? La verdad que es muy raro Sí, estos grafiteros Siempre manchando Grafiteros o aliens ¡Pero no me clientes! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Oh, acaba de pasar por ahí! ¡Qué raro! Está aquí, va de verde Debe de ser el primo de Nico No, vamos a esperarle aquí A ver qué compra ¡Ah! ¡Otro más! ¡Papitas y Coca-Cola! Vale, a esta vez le voy a entender yo Hola, muchas gracias por comprar En la gasolinera de Dagar y Nacho Buenas noches Tenga un excelente día De momento estamos tranquilos, Nacho Hay que confiar Sí, aunque ahora hay que sacar la basura A la parte de atrás ¿Por qué no lo hizo nuestro compañero? ¡Oh, no! Eso significa que tenemos que salir ¡Ah! No me hacen nada de gracia La basura está en la oficina Pero hay que salir afuera ¡Yo no quiero salir afuera! El que nos llamó Nos dijo que no saliésemos bajo ningún concepto Y en las paredes del baño ponía lo mismo Sí, en el baño lo ponía ¡Qué raro! No lo sé Ya tengo la basura Así que ahora hay que salir al contenedor de fuera Pero... ¿Por dónde se sale? ¿Por la puerta principal? ¿O dónde es esto, chicos? A lo mejor es por la parte de atrás Déjame ver Voy a probar a abrir esta puerta de aquí Esta no se abre Está cerrada Es por esta de aquí, Nacho Déjame ver ¡Qué oscuro está todo, chicos! ¡Una linterna! ¡Me metía muy bien! ¡Rápido, tira, rápido! ¡No tiranos, vámonos, no tiranos, vámonos, no tiranos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corred, corred! ¡Rápido! ¡Me han cerrado la puerta! ¡Vale, estamos bien, estamos bien! ¡Oh, eso sí que estuvo cerca! Espera, ¿estáis escuchando esos sonidos? ¡Oh, sí! Es algo muy extraño ¿Qué está pasando? Algo se escucha por aquí fuera Creo que deberíamos ir a revisar Aunque... No, no sé si deberíamos, Nacho No es buena idea Tengo la piel de gallina Es por si nos intentan robar o algo Y si son gente maleante O qué sé yo Espera, ¿qué es eso? Espera, ¿es un platillo? ¡Es un alien, es un alien, chicos! Espera, espera ¡Oh, no, no! Tiene que ser un ave Vamos a... Vamos a acercarnos ¡Hay aquí una maza! Voy a poner mirada por si acaso Espera, ¿esto qué es? ¿Pipi de alien? ¡Qué asco! ¡No, no, no! No me quiero acercar más Definitivamente era verdad ¡Ah! ¡Hay que escaparse de aquí! ¡Hay que volver dentro de la gasolinera! ¡Ah! ¡No! ¡Viene a por nosotros! ¡Los han pillado! ¡Los han pillado! ¡Los han pillado! ¡Por ahí, Dagar! ¡Por ahí, no! ¡Dagar, ¿dónde vas? ¡No, no! ¡Va por mí! ¡Lo estamos perdiendo, Nacho! ¡No, no, no! No sé por dónde se llega No sé por dónde se llega Creo que me he equivocado ¡Dagar, ¿por dónde era? ¡Oh, no! Voy a por ti, Nacho Sí, 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 ya veo la gasolinera Pensé que íbamos a morir o algo Ese alien quería matarnos Me ha pasado mucho miedo Y no se ve nada Está muy oscuro Espera, ¿una llamada telefónica? ¿Otra? Vale Probablemente sea el tipo de algo Y se va porque los aliens Vienen a por nosotros Nos va a ayudar a acabar con ellos Sí, hola ¿Quién es? ¿Quién es? Espera, a ver ¿Quién está el teléfono? Deberías haber escuchado Espera, ¿quién me está hablando? Tiene una voz muy extraña Fuisteis afuera Ahora los has visto Espera, ¿qué? Está hablando de los aliens, claro El gobierno ahora va a querer hablar contigo ¡Oh, no! Somos los únicos del país que saben que existen los aliens Nos van a llamar No quiero que pase nada Hagas lo que hagas No nos obedezca No obedecer al gobierno Qué raro ¿Lo obedecemos o no? Bueno, de momento no nos han llamado, ¿verdad? Quieren que todos lo olviden El gobierno no se oculta ¡Qué aliens! Espera ¿Qué? Se ha cortado la luz, chicos Se ha cortado la luz ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? No lo sé Hay que recuperar la luz Sí, hay que volver a encender la energía Pero para ello hay que volver a salir Fuera No sé si deberíamos Ya escuchaste a ese tipo Rápido Nos ha dicho que nos hagamos fuera ¡Quita, amiguita! ¿No ves que lo estoy haciendo yo? Me lo has cancelado Casi morimos No puede ser Lo siento, Nacho Tengo miedo No pasa nada Esto es horrible para todos Vale, ya está la luz de nuevo ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Corre, corre, corre! ¡No se ha pillado otra vez! ¡Fuerda! ¡Corre, corre, corre! ¡Porque se desanete! ¡Vamos todos hacia adentro! ¡Corre, corre! ¡Tené a la puerta! ¡Tené a la puerta! Vale, ya estamos bien, ¿verdad? Ya estamos bien No hay nadie más por aquí ¿Cierto? Oh, no No me gusta nada Oh, oh Te están llamando de nuevo, Nacho Sí, están devolviendo la llamada ¿Y si ahora sí que sí es el presidente del gobierno o algo? No lo sé Cógelo Oh, no Vale Estáos preparados Vamos a ver si nos mentimos o no A ver qué nos dicen Hola ¿Quién está al teléfono? Hola Soy el agente Allen ¿El agente Allen? ¿Quién eres? Han habido algunos informes de, bueno, ya sabes OVNIs volando por el cielo Alienígenas por ahí ¿Algo de eso te suena? Definitivamente es el gobierno ¿Qué les decimos? ¿Les decimos la verdad o les mentimos? No sé qué hacer No, yo les diría que no, Nacho Que no sepan nada Oh, no A ver qué dice ¿Has visto algo de eso sucediendo? Vamos, se honesto con nosotros No, no, no Pero a lo mejor si les decimos la verdad Nos matan Creo que es mejor mentirles El gobierno a veces es peor que los alienígenas Sí, seguramente sean peores, Nacho A veces solo quieren robarte todo tu dinero Y dominar a la población Sí, aprovechándose de ellos Creándoles necesidades Vale, hay que hacer una elección Le decimos la verdad al gobierno O le mentimos Chicos, creo que le vamos a mentir No sé qué opináis Sí, diéntele, Nacho Haces bien Venga, vamos a denegarle De que aquí no ha habido nada Tenemos que elegir esta decisión Creo que estamos haciendo lo correcto Sí, aliens No he visto nada de eso No sé de qué estás hablando, la verdad Muy bien, olvídate de toda esta llamada, entonces ¿De acuerdo? De acuerdo Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando, chicos? Menos mal que les hemos mentido, Nacho Sí, aquí pone que es el tercer final Un final bueno Hemos escapado por mentirles Y ya nos hemos movido a otra ciudad Hemos escapado de trabajo Menos mal que les mentimos Sí, ahora nuestro plan es exponer al gobierno como mentirosos Y demostrar a la sociedad que existen los aliens Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete Sí Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós